nos metemos en el tema del día que como dice ahí pantalla es consejos para grabar en casa cuando te digo de consejos para grabar en casa realmente te vamos a dar consejos pero de todo de todo lo que se te ocurra así para cualquier instrumento como les dije antes así que quédate bien atornillado a la silla sillón o donde sea que estés que te vas a enterar las cosas importantes que tenés que hacer para grabar en tu casa y sacar buenos resultados hay varias preguntas y para meternos derecho ya en el tema este que dice acá o alianza después te contesto está esta pregunta cuál es cómo nos metemos en el tema hay varias preguntas que surgen siempre cuando te hablan de grabar en casa y una de ellas es que tengo que comprar que interfaz compro que monitores compro que auricular me compro que micrófono que esto que el que está empezando por ahí no tiene idea y te dice bueno busca asesoramiento y dice que tengo que comprar y muchas veces voy a decir mira compra esto compra esto otro esto otro y dice y mira de este otro lado me están ofreciendo esto esto o esto porque debería comprar una o porque debería comprar la otra muchas veces la realidad es que la decisión la determina cuánta guita tenés o cuánta guita querés invertir y está todo bien muchas veces la decisión va a ser en base a qué es lo que suena mejor y para eso vas a tener que escuchar a alguien que sepa y no que simplemente sea un vendedor por el vendedor muchas veces te quiere vender lo que vende él y no te sabe hablar bien de otras cosas cosas que acá no hacemos porque hablamos bien de cosas que no vendemos pero bueno son detalles y independientemente de por qué sea la razón que elijas el camino que transitar es decir que interfaz compradas que micrófonos que monitores etcétera lo más importante a tener en cuenta es que hoy en día en base hasta dónde llegó la tecnología y a dónde va a llegar con cualquier cosa y cuando te digo con cualquier cosas con cualquier cosa podés lograr resultados de buenos aceptables bastante bien etcétera etcétera yo me decís pero es lo mismo comprarme una interfaz audien que una beringer o que una focus right o que un link o o que una universal audio no obviamente no es lo mismo suenan diferentes tenés de mayor y de menor calidad pero si vos estás empezando en el mundo de la grabación y yo te doy la mejor interfaz que se me ocurre por ahí de dos canales te doy una prisión sound de dos canales que te cuesta una fortuna o te doy una audi en vivo 4 que te cuesta menos de 22 mil pesos poner si no me engaña la memoria por ahí a vos no te hace ninguna diferencia porque porque estás empezando y no sabes cómo usar esta y no sabes cómo usar la otra a qué va este comentario que lo más importante cuando estás empezando generalmente en todo el recorrido o en todo tu recorrido con la música en todo camino con la música lo más importante y esto es muy en serio es que sepas usar lo que tenés independientemente de lo que sea puedes tener lo peor o lo mejor pero si no lo sabes usar no te va a servir para nada tenés la mejor interfaz y no tenés idea de cómo grabar probablemente hagas las cosas tan mal que el buen sonido que te puede dar la buena interfaz no lo vas a conseguir porque porque hice todo el resto mal por lo contrario si tenés una interfaz común y corriente barata que anda bien que rinde y vos la tenés reclara no volás tener reclara sino si vos la tenés reclara vas a lograr muchos mejores resultados pero vamos a decir pero está bien yo hago todo bien pero esta interfaz suena bien hasta acá no va a sonar mejor que lo que puede sonar cierto eso siempre va a ser así ahora tené en cuenta que si vos la tenés reclara probablemente bosa que es el mayor provecho posible de la interfaz que estamos hablando sea cual y después vas a aplicar técnicas de postproducción que pueden ser compresión ecualización división en el campo estéreo bla bla dos millones de técnicas diferentes que te van a permitir modificar ese audio y hacer de algo aceptable algo bueno o por ahí muy bueno si la tenés voz muy clara con lo que el mensaje principal que les quiero dejar es hoy en día con cualquier cosa puede sacar buenos resultados lo importante es que vos sepas lo que estás haciendo si no sabe lo que estás haciendo lo más probable es que no salga que no saques buenos resultados y que te confunda rápido porque seguro te vas a tratar de escuchar vídeos de acá vídeo de allá uno te va a decir que hagas una cosa el otro te va a decir que hagas otra cosa te vas a marear porque no tenés un criterio propio formado en materia de grabación y vas a terminar más perdido que turco en la neblina así que primero lo más importante trata de saber lo que tenés que hacer y después complementarlo con lo que puedas comprar eso te quiere decir que por ahí con una interfaz medio pelo puede sacar muy buenos resultados obviamente el tipo que la tiene reclara le hace una interfaz medio pelo y le da la mejor interfaz del mundo con la mejor interfaz del mundo te va a sacar mejores resultados eso es obvio si ante mismas y mismas condiciones de conocimientos de a mejores equipos y el resultado va a ser mejor que hace es hubo ahí veo que se va sumando más gente así que tengan el derecho se fue sumando bastante gente pensé que no iba a ver nadie con esto el fin de semana largo así que buenísimo bien ahí muchachos entonces con esto le digo lo más importante realmente es la información saber de qué estamos hablando saber qué es lo que tienen que hacer y actuar en base a eso después si vos estás muy informado si sabes bien lo que tenés que hacer si obviamente los equipos van a marcar una diferencia si no no y los equipos no solamente físicos también pueden ser los plugins el software que estés usando si etcétera una vez que aclaramos esto que es lo próximo interesante a aclarar en materia de grabación yo diría darles algunos tips de qué cosas hacer y qué cosas no hacer en base de que sea lo que quieran grabar y vamos a ir tomando no vamos a agarrar todos los instrumentos que existen pero vamos a tomar varias opciones sí como para que por lo menos sepan más o menos para dónde disparar el primer caso que por ahí es uno de los más conflictivos sí que me viene a la cabeza es la famosa batería y porque la batería es un caso tan conflictivo es obvio muchachos es un instrumento súper acústico grande molesto ruidoso o los molestos son los bateristas probablemente los molestos sean los bateristas y no tenga nada que ver el instrumento pero bueno no importa a lo que voy es que es un instrumento muy de mucho volumen si no lo puedes controlar un poquito pero después si te dedicas al rock puta madre que molesta la batería entonces antes que pensar en grabar la batería y que interfaz me compro que micrófonos me compro etcétera etcétera antes de empezar por la base es donde estoy tocando la batería estoy tocando en el living de mi casa ni te gastas en comprarte un interfaz micrófono ni nada porque va a ser el sonido del living de tu casa con todos los retumbes con el colectivo que pasa por la esquina los autos los bocinazos las puteadas entre los que manejan para el culo etcétera etcétera con lo que estás complicado y vos me decís no pero pará yo vivo en el medio del campo bueno joya suponete que cerrar bien la ventana y no se te filtran ni los pajaritos lo cual estaría buenísimo si el ambiente no está correctamente tratado como estamos hablando de un instrumento súper acústico que depende mucho del sonido ambiente porque depende mucho porque recordá que en la batería vas a estar usando algunos micrófonos que son de aire y como cualquier micrófono de aire te va a tomar el ambiente con lo cual si tu ambiente suena feo te estás arruinando el sonido de movida y vas a tener que saber mucho de postproducción para corregir lo que está grabado de una manera no óptima dicho esto cuál es mi recomendación y salvo que tengas algo bastante un ambiente bastante ideal la batería la vas a grabar un estudio de grabación y de hecho esto no es que lo diga yo si si vas y habla si tenés conocidos en estudio de grabación no chiquitos sino grandes y le preguntas qué es lo que más graba la gente acaba saber que la respuesta unánime es baterías la gente va a los estudios de grabación a grabar baterías y después se termina arreglando mucho en la casa hay gente que hace todo en el estudio sí pero hoy en día hace un par de años una de las tendencias principales es grabamos la bata principalmente en el estudio y después vemos cómo vamos haciendo el resto por qué exactamente por esto que les estoy diciendo del ambiente más que nada más allá después del hardware que son micrófonos preamplificadores etcétera así pero el ambiente es fundamental suponete que vos tenés la batería tenés el ambiente y te tenés que comprar algo para grabar la batería vas a tener que enfrentar otro problema más suponete que el problema no es la plata que te puedes comprar un interfaz o cantidad de micrófono que sea el problema que vas a tener que enfrentar es que tenés que saber cómo microfonear una batería porque vuelvo al punto de antes es un instrumento extremadamente acústico donde depende es mucho de a ver para que se entienda bien si vos tenés una guitarra si el amplificador el sonido está en el amplificador y se acabó si quieres poner su micrófono ambiente tomas el ambiente y listo sí pero el sonido sale de ahí se acabó ahora en una batería el sonido sale el bombo sale del redoblante sale de los tom sale de los platos sale de muchos lados y que no es que un lado está acá el otro está 80 metros no porque no tenés el bajista que es el hombre de goma entonces tenés todo de una forma tal que si no sabes microfonear se te va a empezar a filtrar el tacho en el bombo el bombo en todos lados el hi-hat se te va a filtrar el tacho también los tom se te van a filtrar con él con un tom se te va a filtrar con el raid por ahí los platos están presentes en todos lados no hay forma en el pedal del bombo probablemente no te agarre mucho los platos pero digamos que vas a tener un problema de que se te filtra sonido de todos lados y vos decís que garrón tengo a prender micrófono si tienes que aprender a microfonear si quieres grabar una batería acústica no te queda otra si le tiras así micrófonos al tum tum como decir ya está todo bien el resultado no va a ser bueno si no va a ser bueno no es que sea la cosa más difícil del mundo microfonear una batería simplemente hay que tener la técnica hay que saber cómo se microfonea cada cuerpo para rechazar los cuerpos que tenés al lado y tener que se te filtre la menor cantidad de audio posible porque seamos realistas es algo con tanto volumen que siempre se te va a filtrar algo de audio si siempre ahora el tema es que no es lo mismo que se te filtre algo un poquito que se te filtre o que el micrófono te tome los dos cuerpos por igual se entiende por qué porque si te lo tomas los dos cuerpos por igual te ensucia todo en la toda la mezcla si no tenés la más puta idea cómo se microfonea siempre la mejor opción es grabar la batería entera con dos micrófonos de aire si quieres una toma estéreo o con un micrófono de aire un overhead te estoy hablando dos overhead o un overhead para tomar toda la batería obviamente tenés que conocer de técnica de microfoneo con overhead todo siempre hay que conocer de técnica pero digamos que el último tendrías que aprender esa técnica sola y no todas las demás de todo para microfonear los demás cuerpos así que tenés eso muy en cuenta y si tenés todos estos conocimientos si querés comprar algo vamos de nuevo a lo que te dije antes interfaz la que te dé tu presupuesto cuántos canales va a depender de la cantidad de cuerpos que tenga la batería y te hago un ejemplo simple vamos a agarrar una batería súper estándar cinco cuerpos bombo redoblante 2 tom chancha y a todo eso le sumas ride hi hat y dos platos ponele eso te da que mínimo vas a necesitar nueve micrófonos nueve canales mínimo eso es lo mínimo indispensable se puede grabar con menos sí pero si quieres hacer las cosas bien mínimo 9 necesitas ahí 8 te lo acepto pero digamos mínimo 9 y porque te digo mínimo 9 y porque alrededor mucha gente y está bueno lo toman con dos micrófonos uno para tomar la parte de arriba el otro la bordón abajo el bombo te lo suelen tomar con dos o con tres micrófonos uno para el cuerpo adentro otro para el kick otro para agarrar un poco de los graves que se expulsan digamos del bombo los tom son más simples generalmente con un micrófono por tom lo mismo la chancha va bien el ride hay gente que no lo microfonea sino que lo agarran con los aéreos aéreos porque ya te dije puede usar dos que lo que yo prefiero para tener una toma estéreo puedes usar uno solo el hi hat se suele tomar con uno o dos micrófonos todo depende de cómo hace las cosas cada uno es decir que ya de ahí si vas a todos estos ejemplos que te di en vez de 9 y bueno estás hablando de 16 canales para grabar una batería con lo cual ten en cuenta que si tu plan es grabar una batería necesitas una interfaz de audio grande y muchos micrófonos no te voy a decir que interfaz no te voy a decir que micrófono porque ya se nos haría eterno el tema baterías eso después si quieren un día lo podemos ver pero bueno la idea es esa dicho esto me decimos entonces imposible grabar una batería y bueno por eso es que mucha gente decide vamos a grabar la batería el estudio porque porque el estudio tiene el ambiente tiene todos los micrófonos y tiene mucho más que 16 canales para poder grabar tu batería de la forma que sea si por eso la mayoría de la gente dice voy a grabar la batería al estudio y después me suelen preguntar che pero escúchame no tenés alguna forma fácil entonces de grabar la batería y si siempre hay una forma que es la que recomiendo yo cuál batería electrónica porque porque no hace ruido porque no necesitas 200 micrófonos porque no necesitan hay un montón de cosas que no necesitan ni siquiera necesitan la super interfaz ten en cuenta que una batería electrónica por más que tenga 800.000 cuerpos vos podés dentro del software mezclar todos esos cuerpos paneo volumen etcétera y después grabar simplemente un par estéreo es decir grabar la batería en estéreo y se acabó está bueno para una preproducción eso ya si vas a grabar un disco algo por el estilo ten en cuenta que tener una bata solamente en estéreo que es muy cómodo para después acomodarlo en la mezcla por ahí hace que te des cuenta de que me quedó muy fuerte el hi-hat y ahora quiero bajar el hi-hat y no lo tenés porque vos tenés un par estéreo nada más con lo cual tenés perdés tiempo rehaciendo muchas cosas etcétera lo ideal obviamente es si vas a grabar una batería electrónica que grabes la cantidad de canales que necesitas y la batería está en 10 canales que grabes 10 canales y para eso tengas una interfaz que te permita grabar 10 canales eso es lo ideal es lo que te permite ahorrar tiempo pero digamos si vos no tenés la plata para tener esa interfaz con una interfaz de dos canales lo podés hacer y bueno por ahí después perdés más tiempo en tener que reemplazar un hi-hat todo esto lo que sea no importa se entiende siempre tenés una versión más fácil que es la maravillosa batería electrónica que como siempre les digo hoy en día hay modelos que suenan espectaculares por ejemplo de roland que son increíbles increíbles así que hoy puedes hacer eso con eso más o menos terminamos con el tema de batería y pasamos a otro instrumento que por suerte los que son bajistas no tienen mucho problema para grabar y porque es esto podemos decir no pero para depende del ambiente también sí y no si bien el bajo es un instrumento que lleva muchos graves que te mueve las paredes que te mueve las ventanas y que te va a hacer un montón de retumbes indeseados con una buena técnica de microfoneo eso lo obvias si no vas a la microfonía del ambiente y la realidad y esto es simplemente una opinión personal después cada uno hace lo que quiere yo saco excelentes resultados grabando el bajo por línea y algunos me preguntan para cómo por línea sí sí por línea conectas por línea a la entrada de línea de un amplificador y grabas el bajo con dedo con púa como te guste sí y después simplemente con plugins vas modelando el sonido de bajo y a mí me da unos resultados espectaculares otra cosa en las cuales logro un sonido espectacular es conectando directamente el bajo a la xfx y ahí oa la fm3 y a cualquier producto de fractal hace años que lo hago de esta forma simplemente tengo mi patch de sonido para abajo programado y ya está grabo el bajo se acabó la historia ni me tengo que calentar después lo ubico en la mezcla y ya está tiene ya tengo mi sonido armado básicamente pero digamos que lo único que necesitaría en tal caso es una buena caja directa para ingresar el bajo a tu computadora eso es fundamental que hay que inviertas toda la plata que puedas en una buena caja directa hay interfaces de audio que tienen una buena entrada directa hay otras que tienen una mala entrada directa en tal caso compra una interfaz de audio que tenga una buena entrada directa que es la famosa di hay si básicamente éste es lo que es lo que más te recomiendo al que le gusta hacer la cosa la vieja usanza que es tenerla que el ampeg con la caja la heladera 8x10 y microfonear varios parlantes con varios micrófonos lo puedes hacer sí perfectamente yo grabé discos así y suena espectacular pero como siempre digo tenés que saber qué micrófonos poner tenés que tener técnica de micrófoneo que por ahí cuando estás empezando no la tenés y lo bueno es que realmente un bajo por línea lo podés hacer sonar increíble como pero increíble como el bajo de cualquier del mejor disco si y lo vas a poder hacer sonar de esta forma con un de manera mucho más fácil que si vas a microfonear la caja con los mejores micrófonos porque tenés el súper ampli y la súper caja me pasó de hecho en algunas grabaciones de discos que grabamos ampeg si sbt no me acuerdo qué modelo era el sbt cl el clásico con una 8 x 10 y además grabamos la línea y terminamos usando la línea porque nada era mucho más fácil sacar un buen sonido de ahí que de todo lo que habíamos microfoneado así que si sos bajista alegrate tenés bastante fácil la situación como para sacar un muy pero muy buen sonido así que el caso de los bajistas es súper simple este no sé cuál es tu pregunta fran si te quedo cortada o qué cosa así que completa me la y listo que le estaba diciendo bueno como en el caso de los bajistas que otro instrumento tenemos que es súper simple de grabar obviamente teclados sintetizadores y cualquiera de estos instrumentos que van derecho por línea porque porque no te calentas por micrófono te calentas por nada simplemente enchufas y grabas hay por ahí sonidos que los vas a grabar en mono otros que lo vas a grabar en estéreo yo prefiero eso siempre grabarlo todo en estéreo es lo único que grabó en mono generalmente de teclados sintetizadores y similares es algún solo si está el sonido seco sin ningún efecto y después quiero agregar el efecto en postproducción en ese caso lo grabo en mono sino si ya viene con el efecto el sonido por los paneos que ya vienen programados directamente grabó en estéreo así que si sos tecladista pianista con piano eléctrico sino con piano acústico la tenés súper pero súper simple si sos pianista con tenés un piano como el que tiene mi vieja y querés grabar micrófoneando que es la única que te queda obviamente tenés que grabar en estéreo sí o sí y nada tenés que saber técnica de micrófoneo entonces tenés que saber un montón de cosas previamente con dos micrófonos puedes lograr un muy buen resultado eso es lo que me importa que sepas que no te tenés que volver loco en ponerle 80 micrófonos al piano pero tampoco le pongas uno si dos micrófonos y graba en estéreo es un instrumento que brilla en estéreo papá acá flor me recuerda que yo siempre me olvido que no se olviden muchachos de darnos un me gusta suscribirse y compartir esto en todas sus redes sociales no lo olviden como flor que lo pone ahí y yo sí me olvido y que decía francisco que decía cuál es el motivo por el cual a la hora de mezclar por más grave estilo muy distinto por más que grave grave con velarga a la puta madre leí grave de grave no agudo estilo muy distinto me termina sonando todo muy parecido mira habría que ver el caso muy en particular exactamente qué es lo que estás haciendo yo esto lo hablé en una transmisión cuando hablamos de no me acuerdo que que hoy en día muchas bandas suenan todas iguales porque porque se usan plantillas de grabación donde el tipo de compresión el tipo de ecualización el tipo de todo lo que se usa es una plantilla con lo cual y es lógico que todo termine sonando muy parecido cuando uno quiere que algo suene con su carácter personal tenés que elegir los micrófonos elegir los pre amplificadores elegir los eq las compresiones incluso hablando de planes no solamente de procesadores físicos y en base al estilo que vas a estar grabando y en base al cuerpo de batería o al instrumento que vas a estar grabando ok no es lo mismo querer grabar una guitarra si ya que siempre solemos hablar de guitarras eléctricas no es lo mismo grabar una guitarra de blues que grabar una guitarra de metal no es encima si obvio no es lo mismo son diferentes ok pero tampoco es lo mismo en los por ahí en los micrófonos que vas a usar si puedes usar los mismos ahora los pre amplificadores y yo te diría que no que no para para una guitarra de heavy probablemente con un pre api un 512 en cualquiera de sus versiones o un 312 va perfecto es un estándar pero para una de blues y vas a tener un pre con un ataque que por ahí en el blues no lo necesitas y por ahí te conviene usar más un tipo 1073 para viola de blues es decir hay que tener muy en cuenta qué no se puede usar todo lo mismo para grabar cosas diferentes porque si no siempre caes en la en que te puede terminar sonando todo muy parecido después hay técnicas para separar las cosas y que no suene todo igual pero bueno eso sería tema de o gigantesco de otra charla pero bueno ya les dije entonces la batería el bajo los teclados un poquito de piano vamos al caso que le interesa a medio mundo porque es lo que más solemos hablar acá que son las guitarras y guitarras agarremos lo más fácil primero una guitarra acústica es decir que no tiene ni pie sonada es acústico una guitarra clásica por ejemplo una guitarra clásica la puedes grabar con un micrófono con buenos resultados yo recomiendo dos micrófonos si la puedes mezclar los dos micrófonos tienen una toma mono si la quieres hacer estéreo pues estéreo yo prefiero que sean los dos micrófonos mezclados en una toma mono pero cada uno que haga lo que quiera pero bueno yo recomiendo dos micrófonos pero con uno la podés grabar tienes que saber elegir cuál es el micrófono y no te queda otra más que acá saber elegir micrófonos saber microfonear porque si no sabes microfonear sabes lo que te va a pasar con una clásica por ejemplo retumbe en los graves acoples y cosas por el estilo que te van a arruinar toda una toma así que como les decía al principio de este tema del día por ahí lo más importante es todo lo que sabes más allá de lo que tenés vamos a decir con un sm 57 podés grabar una clásica y no es una inmundicia ahora si la tenés reclara para grabar y tenés un 57 bueno te podés jugar a hacer una toma decente ahora puedes tener el mejor micrófono de cinta y no sabe nada de grabación y por ahí el tipo con el 57 y todos sus conocimientos va a sonar mejor que vos que tenés el mejor micrófono así que donde como siempre digo en instrumentos 100% acústicos donde no hay ningún micrófono así que no incluye micrófono en instrumento depende muchísimo de la acústica del lugar y de tus conocimientos al momento de elegir el material para grabar y de cómo microfonear etcétera etcétera después cómo producir también obviamente pasemos a el caso de las electroacústicas que vos podés optar por mezclar el piezo con el micrófono de aire eso elige cada uno si lo haces con el piezo directamente solo sin el micrófono de aire se te soluciona todo como si estuviese grabando un teclado y vamos a decir sí pero me falta el cuerpo el piezo tiene un sonido muy agudo medioso pero le faltan graves sí sí por eso es que conviene complementar con un micrófono de aire pero digamos que si para una preproducción poder safar tranquilo que no va a haber ningún problema a eso es a lo que estoy apuntando vamos al caso de las guitarras eléctricas que ya les indique que por ejemplo va a depender mucho el material que vas a usar el hardware que vas a usar va a depender mucho del estilo de música o el tipo de sonido que vas a grabar bueno eso ya lo tenemos aclarado otra cosa muy importante es que trates de grabar siempre las guitarras eléctricas en mono no en estéreo salvo que la estés grabando con un efecto que está en estéreo y vos querés que se escuche y es es por la única razón que yo grabo una guitarra en estéreo cuando necesito usar efectos en estéreo y eso quiere usar esos efectos exactos no los quiero poner en postproducción no quiero usar plugin no quiero hacer nada sino la guitarra se graba en mono si fundamental no grabar en estéreo salvo que sea obligatorio o fundamental por los efectos que estás usando porque porque vas a tener un estéreo inútil que simplemente te va a ocupar más espacio y más espacio físico en el rígido te va a ocupar más y no y no sin sentido sí así que para qué hacer cosas sin sentido mejor no hacerlas y listo qué más espera me haga que dice igual dice pero hoy las buenas violas acústicas tienen piezas con sistemas híbridos y que son muy bien muy buenos resultados dice igual y ahí lo pongo en pantalla si hoy en día los sistemas de piezo hay dos hay sistemas las taylor por ejemplo que tienen doble sistema de piezo tienen un piezo en el digamos uno que viene como te toma el sonido del puente y otro le toma el sonido de la caja tenés sistemas más complejos hoy en día que los que tenías antaño o los que tenés en las guitarras muy económicas obviamente y sacas mejores resultados por eso que yo decía que con una buena que 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 si tenés una viola con piezo te podés tirar a no microfoniar que mal que mal vas a sacar un resultado aceptable si tienes una muy buena viola obviamente el resultado va a ser mucho mejor qué más con la eléctrica bueno les dije saber el estilo de música que hardware vamos a usar para grabar ese estilo de música en materia de micrófonos no no hay ninguna ciencia para los que les interesa grabar con micrófonos muchachos sabes que con un micrófono 57 o estilo 57 más si podés un micrófono de cinta estilo en royal r-121 el n-22 de aea o cosas por el estilo va a sacar un súper sonido hay gente que pone tres micrófonos que además de esos dos agrega aún por ejemplo un 414 o algún micrófono algún condenser que les gusta por alguna razón para tomar un poco de aire un poco de bla 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 sepan o apréndanse todas las técnicas de micrófono simplemente para no hacer cagada no tener problemas de fase y que cuando hagan una toma la toma les sirva y no que después diga no esto no sirve para nada lo tengo que hacer de nuevo insisto de nuevo en lo mismo es muy importante saber lo que estás haciendo y no tocar de oído si como que se entienda bien la gran ventaja hoy en día es que con una y para grabar una guitarra eléctrica si bien el ambiente si vos no vas a tomar todo un microfonio muy de cerca el ambiente mucho no te va a joder así que si vivís en un lugar relativamente silencioso no vas a tener problemas de ambiente y después tenés algo muy importante hoy en día que ya lo hablamos varias veces que es la simulación de cajas puedes grabar con tu amplificador de 800 mil watts todo valvular sin necesidad de microfonear simulando la caja y logrando un resultado de altísima calidad si usas los el software y luego o los productos de hardware correctos no si usas una basura de dos pesos ok si usas un simulador de cajas more que zafa no vas a tener el mismo resultado que si usas un turno o la simulación de caja de fractal lo que se entiende a lo que voy no básicamente eso a mí me parece súper útil hoy entender que si vos querés grabar tu guitarra y decisión pero para no quiero aprender técnica de microfoneo no tengo la plata para comprarme dos buenos micrófonos y menos para comprarme dos buenos pero amplificadores y además estos premios sirven cigarro para este estilo pero para este otro no y yo soy sesionista y grabo un montón de estilos y no me quiero meter en este problema ni en esta inversión está todo bien siempre tenés la opción de usar un load box y después simular con un plugin la caja o usar un load box más simulador como es el caso de los productos de tu notes así que tenés la opción de grabar con una altísima calidad sin necesidad de invertir en micrófonos en preamplificadores etcétera lo que importa como siempre digo yo es que en ese caso tengas una buena interfaz de audio que obvio sea de uno o dos canales por sí porque dos canales y vos me siempre me decís que la viola en mono bueno por si en algún momento tiene que grabar la viola en estéreo que no te falte un canal es decir generalmente yo suelo recomendar las interfaces de audio no menos de dos canales y hay gente que dice no pero yo para lo que hago con uno me alcanza si te alcanza hasta que te diste cuenta que quería hacer esta otra cosa que la tenías que grabar con dos canales y no pudiste así que básicamente de esa forma vas a tener súper pero súper controlado en el tema de la grabación de guitarras no tiene mucha más ciencia que eso igual y que dice acá al expresión sistema que es de las taylor sí que les estaba hablando o las martin que tienen sí con los fish man también está muy bueno fish man hace cosas espectaculares así que con la guitarra si querés sin necesidad de hacerte una súper inversión tenés la posibilidad de grabar con muy pero muy buena calidad algo muy importante que tenés que tener en cuenta porque hay muchos me dicen no está bien bueno yo quiero grabar con mi cabezal el que sea que tengo no tengo un jc 800 y quiero grabar porque me gusta más que como suena el simulador de jc 800 en mi fractal o no me suena espectacular pero tengo el ampli quiero grabar con el ampli y como hago porque no lo puedo conectar al fractal y grabar simulando desde el fractal no claro necesitas tener un loud box es decir algo vas a tener que invertir no compraste micrófono no compras amplificadores pero bueno tenés que comprar un loud box que te permita sacar la señal del cabezal y mandarla al fractal y desde el fractal si usas la simulación de caja que es la misma que estás usando para tú cuando simulas un ampli desde ahí sí y esto nos lleva obviamente a que también si quieres simplificar al máximo la grabación de guitarra lo puedes hacer con un simulador como fractal que en per line 6 head rush pistolet y pistol a ti y el que sea cualquiera te va a dar mejores o peores resultados según la calidad del simulador y fundamental según tus conocimientos sobre cómo programar estos simuladores hay gente que dice yo no logro que este equipo mes siempre hablando un simulador que me suene bien y porque a este otro le suena bien simplemente bueno sabe programar nada más que eso así que eso es súper pero súper importante con eso tenemos solucionado el tema de las guitarras otro tema importante a tener en cuenta es la grabación de voces que mucha gente opta también por irlas a grabar a estudios porque instrumento acústico por excelencia si los hay no es un instrumento de mucho volumen si bien hay cantantes que tienen mucho más volumen que otros no es un instrumento de un volumen como la batería con lo que cualquier ruidito se te mete entonces cuál tener que problemas a tener momento de grabar una voz en tu casa punto número uno si quieres maquetear algo por el estilo puedes usar hasta un sm 58 que es un micrófono de mierda pero lo puedes usar para maquetear tranquilamente como si usaría en un ensayo o lo que sea está maqueteando si se te filtra el perro ladrando del vecino o candy no hay ningún problema si quieres una grabación más seria y el sm 58 ya te va a dejar a pata no cabe que se te filtre el ladrido del perro y demás problemas con lo que por eso la gente termina cayendo en el estudio por qué porque el estudio está bien acustizado tiene un ambiente controlado donde no se te filtran los ruidos de el exterior y generalmente si estamos hablando de buenos estudios tienen buenos micrófonos la voz con cuántos micrófonos la vas a grabar y por lo menos con uno obviamente yo llegué a grabar voces con tres micrófonos a esta altura no sé si fue muy útil pero tener dos micrófonos al frente un condenser y uno de cinta y tener un micrófono arriba tipo un overhead e incluso también un micrófono atrás de la cabeza del cantante para agarrar diferentes frecuencias eso lo hice hace bastantes años en el primer disco de kill the monkey y no sé realmente si dio súper resultados la verdad ahí ya no me acuerdo si rindió tomarse todo ese trabajo pero bueno por ahí alguien de la banda se acuerda si usamos todos esos micrófonos o no simplemente después terminamos usando uno o dos pero digamos que con un micrófono si es muy bueno estás bien para grabar una voz hay veces que conviene usar dos simplemente para tener colores diferentes no es lo mismo lo que te va a dar un micrófono de cinta que lo que te va a dar un micrófono condenser que son los típicos que se suelen usar para grabar voces el principal es un condenser si si tenés que usar uno solo yo diría que uses un condenser y no uno de cinta hay gente que opta por usar uno de cinta no sería mi opción principal porque por el tipo de sonido que vas a sacar que puede estar muy bueno para algunas cosas pero para otras no tanto en el caso de las voces nada más sí pero es opinión personal eso nada más así que bueno cuando tengas que grabar una voz en tu casa realmente lo más importante más allá del micrófono más allá del pre más allá de todo es que puedas estar aislado completamente del mundo porque porque al tener un instrumento acústico tu voz de relativamente poco volumen cualquier sonido externo se va a filtrar un auto una bocina un perro uno boludo que apareció gritando cualquier pelotudez todo se te va a filtrar y si bien vos después podés poner un noise gate en la grabación para sacar todos estos ruidos de fondo por ahí alguno no te lo termina de liquidar el noise gate por ahí el noise gate termina liquidando algo de tu expresividad así que hay que tener cuidado que haces mariana acá se está uniendo a la charla marian como de costumbre desde miami así que esperemos que estén todos bien por ahí por el maravilloso norte nota norte porque es digamos es el norte completamente por desde el hemisferio norte pero al sur o para algún colgado que no sepa dónde está miami este y marian dice que estoy como bien bronceado la mala vida es así marian la mala vida y tener tiempo obviamente para tomar sol sabes que acá somos medio lagartos nos gusta tirarnos al sol por eso es que claramente una de las razones por las cuales nos gusta tanto miami no hay duda este así que bueno no sé si ya todo esto no sé si vieron la transmisión que en la que estuve invitado de mariano el martes pasado si si no la vieron búsquenla en las redes sociales de mariano que ahí las puede dejar él si quiere todas escritas así no las ando diciendo yo que estuve hablando con marian con diego frías con con verdichesky el beto samarbide quien más de roacio mi siempre se me empieza a olvidar gente en el camino bueno no importa miren la miren la transmisión esa que estuvimos festejando los 50 programas 50 programas entre comillas de compartiendo experiencias que es el programa de mariano desde miami que por ahí me van a hacer algo con él desde miami en enero así que estén atentos a más novedades pero bueno en fin qué más estaba diciendo al respecto bueno con respecto a las voces entonces queda claro que no es fácil y por eso se va al estudio después hay otros hay otros instrumentos que vas a estar en situaciones medianamente similares por ejemplo las cuerdas si las cuerdas es un instrumento que según el tamaño según la intención con la que toque el músico también para tener más o menos volumen pero es un instrumento súper dinámico súper acústico salvo que eso es un violín eléctrico y te va a convenir el estudio realmente porque por el ambiente porque vas a depender mucho cómo suena el ambiente de estar aislado del mundo lo mismo va a pasar con vientos no con todos hay vientos que los puede llegar ahora en tu casa un saxo o algo por el estilo que tiene mucho volumen si no estás en un lugar muy ruidoso por ahí safás pero tener en cuenta que la realidad establece que como yo digo siempre cuando hablamos de instrumentos acústicos lo mejor es estar en un lugar es decir cien por ciento acústicos y cuando tenés que no tenés pies o no tenés nada lo mejor es estar en un lugar lo más aislado posible y como no tenés como el instrumento en cuestión no tiene micrófono es muy importante el micrófono el o los micrófonos que utilices para grabar y la realidad es que no todo el mundo tiene los mejores micrófonos en la casa para grabar por eso estos instrumentos acústicos se suelen grabar en estudios donde estás aislado del mundo donde tenés un buen ambiente tenés buenos pre buenos mix etcétera etcétera más allá de si tenés el técnico o no que lo puede llevar vos no importa se entiende entonces para que quede claro ya hablamos de batería bajo guitarras teclados piano vientos cuerdas no hay muchas más cosas que me vengan a la cabeza en este momento realmente que pueda llegar a querer grabar en tu casa pero bueno como para recapitular e ir cerrando el tema del día que son consejos para grabación en tu casa hagamos una breve recapitulación factores a tener en cuenta lo más importante es cuánto sabes vos más allá de los equipos que tengas estás grabando son todas técnicas especiales o diferentes a las que uno usa para otras cosas cuanto más información más conocimientos tenga mejores van a ser los resultados importa el hardware que usas sí obviamente pero podés tener el mejor hardware de la historia y no tenés idea de lo que estás haciendo decir te faltan conocimientos y el resultado lo más probable es que no sea bueno si no sea bueno entonces lo más importante son tus conocimientos después cómo aplicas estos conocimientos al hardware que vas a usar no importa que tengas 50 millones de equipos si no lo sabes usar si conviene que tengas dos o tres equipos y que sepas usar bien esos dos o tres equipos porque porque así le sacas el mayor provecho posible lo mismo quiere decir los plugins todo el mundo se tienta pone en sus mezclas grabaciones 800 plugins está todo cargado de plugins pero no saben lo que están haciendo con los plugins no así se lo pongo porque le da un color lindo y por ahí estás arruinando el audio por poner ese plugin así que antes de cargar un plugin tenés que saber bien qué es lo que querés hacer y tenés que saber bien usar ese plugin si no lo sabes hacer ni lo cargues porque más probable es que arruines la grabación que estás haciendo por ahí tenés suerte y no lo arruinas pero bueno lo más probable es que te salga mal y no bien así que conocimientos hardware no excederse en el uso de plugins lo cual lo menciono ahora pero es súper importante saber distinguir entre instrumentos eléctricos e instrumentos acústicos recordá que los eléctricos se van a llevar bien en tu casa porque porque si no tenés un lugar muy ruidoso los microfonías de cerca no tenés mucha historia siempre tenés la posibilidad de simular cajas de simular amplificadores incluso grabar por línea con lo cual te obvias todos estos ruidos externos tenés forma de sacar muy buenos resultados recuerden que hoy en día y dijo que están grabados por línea completamente y suenan como lo mejor de lo mejor así que es súper válido pero si tenés instrumentos acústicos como ya dijimos la batería las voces vientos etcétera etcétera lo más conveniente es que recurras a un estudio de grabación profesional porque porque si lo querés grabar vos en tu casa lo más probable es que no tengas las condiciones necesarias edilicias y de material para trabajar de hardware por más que tenga los conocimientos necesarios para hacer una grabación de calidad y acá vuelvo a lo mismo al mismo concepto que decía antes si es simplemente para maquetear está todo bien pero si es para decir estamos grabando el disco y grabamos solamente la bata en el estudio y todo lo demás lo graba cada uno en su casa ojo ojo recordá que por ahí no tenés las condiciones necesarias para grabar una voz o para grabar cuerdas o alguna cosa por el estilo por ahí sí pero por ahí no ser siempre muy consciente de eso y básicamente pensá que no es posible probablemente grabar todo en tu casa y tengas que algunas cosas hacerla en el estudio y que después si sabes lo que estás haciendo muchas cosas las vas a poder tener controladas en tu casa eso es básicamente lo que les quería decir sobre la grabación en casa ni me voy a meter a hablar de lo que es mezcla ni masterización y no pues sería otro tema completamente diferente relacionado obviamente pero ya es otro proceso lo quería quería agarrar con este tema del día era la grabación y nada más que eso así que espero que con eso les haya quedado básicamente lo más claro posible el tema de cómo grabar en tu casa o qué cosas tener en cuenta al momento de grabar en tu casa para que para no meter la pata y que el resultado que que saques o que logres sea lo mejor posible dicho esto cerramos con un moño el tema del día